Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta y como decíamos hoy tenemos con nosotros a un concejal que estuvo muy presente durante la legislatura pasada y que esta ha pasado un poco más desapercibido Suso Montañez del Ayuntamiento de Antigua me refiero en los micrófonos de Onda Fuerteventura Buenos días, Suso Buenos días, buenos días Gracias por estar hoy con nosotros porque además nos parecía interesante acérquese un poquito más a la mesa, por favor nos parecía interesante hablar sobre el trabajo que se ha estado desarrollando desde que entró a formar parte del Grupo de Gobierno de Antigua ahora que estamos a menos de tres meses de unas elecciones y donde usted nos anunciaba en aquel brindis de honor en la Plaza de Antigua este verano que quizá no iba a repetir ¿Esto sigue así? ¿Se mantiene? Sí, se mantiene Te celebro tu buena memoria Sí, sí Desde luego Bueno, pues así es Yo no me voy a presentar en ninguna lista electoral y nada, pasar desapercibido la verdad es que he estado yo me considero que he estado entregado al pueblo, al municipio y haciendo todo lo que está de mi mano para que, pues bueno para resolver muchos problemas y avanzar en lo que podamos Claro, yo decía desapercibido desde el punto de vista mediático ¿No? Eso no significa para nada que no haya que no haya estado trabajando Antes que nada Suso, después de un trabajo del que vamos a hablar que ha dado un impulso enorme a la accesibilidad del Ayuntamiento del municipio de tu INEGE y otras competencias delegadas en materia de obras ¿Por qué ha decidido con tanta antelación no continuar su carrera política? Bueno, no realmente continuar no lo sé Ahora lo que vamos a hacer es un parón vamos a parar vamos a descansar un tiempo porque esto me está saturando un poco y necesito ordenar también mi vida igual que todas las personas necesitamos a veces pues replantearnos y saber lo que queremos hacer y ahora mismo la política estar al frente de una lista como candidato de lo que sea pues no no está en mi perfil ahora Usted concurrió a las elecciones Suso con Ciudadanos ¿Cómo ha visto la trayectoria de este partido a lo largo de esta legislatura? Bueno, los Ciudadanos pues la verdad es que como trayectoria a nivel de Fuerteventura yo lo he visto más o menos bien nosotros hemos hecho lo que hemos podido y y nada a nivel nacional todo el mundo sabe lo que ha pasado con Ciudadanos hemos ido perdiendo poco a poco espero que ahora se puedan recuperar algo y me gustaría que no desapareciera porque Ciudadanos defiende el centro ¿no? el poder el poder sentarse a derecha izquierda o cualquier extremo de la mesa si ve necesario ¿no? y yo creo que eso es muy necesario porque la política no podemos ni tirar todo a un lado ni al otro ¿no? hay que buscar más o menos un equilibrio un equilibrio si se considera una persona de centro si un centrado el pez y centrado es algo que para caminar nosotros sin darnos cuenta es una operación muy difícil y muy que realizamos con el celebro ¿no? para que poder caminar avanzar o todo está en el centro Suso con usted le acompañaban Pella Armas de Ciudadanos al Ayuntamiento de Puerto del Rosario ahora ha fundado su propio proyecto Fuerteventura Avanza además con numerosísima asistencia en un auditorio el partido con el que usted gobierna Nueva Canarias en este momento Nueva Canarias Alporán ha decidido firmar una alianza electoral por lo tanto vuelven a encontrarse estos caminos Javier Tendero que fue el candidato al cabildo insular de Fuerteventura ha aprobado suerte en Partido Popular de hecho se acercó bastante ahora parece que hay un momento de enfriamiento parece que las filas populares no están contando con esa entrega que dio Javier Tendero en un momento dado ¿cómo valora usted esta situación en la que cada uno de sus compañeros pues está intentando continuar y continuar en proyectos quizá un poco más adecuados a la realidad de los municipios que ahora conocen? Pues mira yo sinceramente a lo mejor esperas de mí que diga que no que en el caso de mis compañeras de que no estoy de acuerdo pero es todo lo contrario estoy de acuerdo lo celebro los partidos grandes no son del todo democráticos como debería ser la vida cotidiana las personas la verdad que tienen unos estatutos muy estrictos y muy que a veces en los sitios pequeños Fuerteventura lo considero una población pequeña comparado con muchas poblaciones del resto de España y son partidos que están a nivel nacional y a lo mejor a lo mejor ellas yo considero que ellas buscan en algo más de libertad a la hora de moverse a nivel de Puerto Rosario y a nivel de Fuerteventura incluso de Canarias y yo creo que por eso conmigo cuentan con todo el apoyo desde aquí pues todo el cariño y la mayor de la suerte han sido unas estupendas compañeras y ojalá que nos volvamos a tropezar algún día en la vida pues le honran esas palabras señor Suso le honra le honra que hable así de sus compañeras y de sus nuevos proyectos vamos a hablar de accesibilidad porque cuando usted desembarca en el ayuntamiento de Antigua ante el ofrecimiento de Matías Peña no lo hizo en una primera instancia lo hizo a posteriori cuando ya el gobierno llevaba algo así como un año aproximadamente y se ha dedicado ya hablaremos ahora de esas competencias delegadas pero vamos a hablar de accesibilidad que se ha encontrado cómo estaba el ayuntamiento de Antigua el municipio y cómo está ahora dónde ha estado su trabajo bueno hace sí lleva un año y medio el grupo de gobierno ya funcionando en el ayuntamiento cuando yo me incorporé al grupo de gobierno y bueno pues a mí me afectó mucho la decisión de pues que ahora mismo de José Gómez el que fue el que está cumpliendo ahora hoy precisamente un año de su trágica muerte y tal y bueno cómo atacar la accesibilidad yo veía que eso estaba un poco un poco ahí que había que resolver muchos problemas y yo ya estaba en la oposición ya estaba trabajando y estaba presentando yo llevaba una oposición no de rellazo siempre no como ahora que si ellos dicen blanco nosotros negros no yo llevaba una oposición constructiva es más cuando cuando yo entré a gobernar yo me presenté ese mismo día con un plan para resolver el tema de las de las aguas de las aguas de las depuradoras las aguas residuales y tal algo que yo entendía además avalado por un por un estudio de arquitectos de arquitectos y tal para darle solución a las aguas residuales que había un grave problema en las depuradoras el cual todavía sigue habiendo que es una cosa delicada y ahí él me propuso de que yo llevara accesibilidad y yo le dije que sí que la aceptaba y tal pero más o menos desde la oposición y dice ¿cómo vas a estar en la oposición? y llevando eso no se puede hacer tienes que y entonces decidí coger solamente accesibilidad y ahí estamos trabajando trabajando en el legado que había dejado efectivamente José Gómez al principio fue decir bueno vamos a hacer una rampa aquí una rampa allá vamos a arreglar una acera entonces ellos tienen un técnico entre ellos a Carlos el técnico de Adivia un señor que entiende mucho de la materia y ellos me convencieron bueno no aquí lo primero lo prioritario la accesibilidad es cambiar la normativa del ayuntamiento total el ayuntamiento de una normativa que proteja y que dé la igualdad a cualquier persona quiere decir que si una persona quiere moverse a un sitio pues que se mueva y ya está que no esté con y para eso hace falta una normativa y para cambiar las cosas para que Antigua sea accesible pasará muchos años no lo conseguiré yo ni el que viene detrás seguramente pasará unos cuantos años pero por lo pronto vamos a cambiar la normativa y que desde que cuando se empiecen a hacer obras nuevas de acera ahora mismo se acaba de entregar la calle Paloma que cuenta con la accesibilidad y se ve lo que es una calle accesible bueno por las aceras el ancho por los bordillos de fallada muchas cosas técnicas que bueno vienen ahora aquí pero que se nota que puede caminar una persona si es rueda oye y usted pasea y va o viene y hace lo que quiere y no necesita ayuda sino por ella misma y entonces eso fue lo primero la cambié la normativa eso costó mucho con mucho trabajo pues hay que hacer un proyecto hay que bueno y al final pues se logró y ahí está y ahora estamos recogiendo los frutos bueno en este caso hoy estamos hablando de movilidad hemos hablado mucho de movilidad su uso de ese plan que ha impulsado el cabildo insular de Fuerteventura me consta que se lo han entregado hace escasamente un día la mayor parte de los concejales han confesado que todavía no tenían pues una visión global pero si han solicitado mejoras en el transporte al cabildo insular de Fuerteventura ante un contrato que expiraba en el mes de diciembre y que parece que no se ha adaptado a la realidad y a las demandas de la isla de Fuerteventura que han trasladado ustedes a la primera institución para mejorar en este aspecto bueno nosotros le propusimos primero primero vamos a ver primero ellos quedaron en que nos iban a invitar a una mesa al ayuntamiento antiguo no lo invitaron yo no tengo conocimiento y pregunté varias veces y al final me dijeron de que no de que lo iban a hacer ellos por su cuenta y tal vale entonces la decisión esto es que yo me lío un poco hablando porque la verdad es que las instituciones el ayuntamiento es el cara a cara a las personas una persona cuando tiene un problema a nosotros nos viene de cara y nos habla nos mira a los ojos y nosotros nos vemos la decisión de ayudar a esa persona después vamos a los planes y lo que nosotros podemos planear de aquí a muchos años yo ahora mismo por ejemplo en transporte que se me ocurre así por arriba que es una demanda que llevamos 8 años reclamando tenemos un complejo industrial tenemos una F1 FV2 la segunda carretera más importante que tiene el número 2 de la isla Fuerteventura que atraviesa ese complejo y nosotros tenemos muchos trabajadores que cuando van salen de trabajar o llegan a trabajar no tienen una marquesina digna no tienen ni un simple banco para sentarse no tienen un paso peatones que los protege el paso de cruzar la calle estamos hablando de gente que está yendo a trabajar o de compras o de algo solo le estamos pidiendo es tan difícil poner una marquesina ahí es tan difícil poner un banco de ahí si ellos no lo pueden hacer nosotros ayuntamientos lo hacemos pero que pasa que es carretera general las competencias son del cabildo que pasa que si nosotros vamos y ponemos eso entramos a lo mejor en una ilegalidad oye pidenos ayuda oye ustedes lo pueden hacer nosotros lo hacemos nosotros nos prestamos nosotros hemos pintado todo el complejo de industrial de antigua que el que lo quiera ver allí lo está hemos pintado todo lo que es el tráfico para darle seguridad vía alta y después resulta que las marquesinas usted cree que nosotros podemos mirar a los ojos a los vecinos si no es que estamos planeando de aquí a cinco años a cuatro años a ocho años esto no es así nosotros tenemos que darle la respuesta primero vamos a hacer que tenga su marquesina que tenga su paso peatón que la gente puede ir a trabajar tranquila que tenga donde cobijarse en estos días que ha habido calima lluvia frío y después vamos a planear lo que vamos a hacer en las guaguas en esto en lo otro eso es perdona Núria que me enreda pero yo me gusta hablar claro y a lo mejor por eso gozo de la simpatía de muchos de muchos de mis vecinos claro y claro ahora el vecino lo que quiero es que le resuelvas el tema no que le adornes esto con bonitas palabras y que me ponga yo aquí a inventarme una entrevista para que quede yo bien no 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 vamos a hablar de la realidad la realidad es que nosotros desde el ayuntamiento de Antigua no queremos que haya el 20% de guaguas preparadas para los discapacitados no nosotros queremos que el 100% de la flota sea adaptada nosotros no queremos que la gente que vaya que suba la guagua de Caleta Fusta Triquivijate y Antigua dos veces al día no nosotros queremos que vayan todas las frecuencias porque nosotros consideramos de que Triquivijate y Antigua pueden ser zona de dormitorio de nuestro de nuestro sector turístico que es Caleta de Fusta y Costa Antigua y así suma y sigue de muchísimas cosas más y esas demandas se las hemos pasado al Cabildo que las tengan en consideración fuera de la rentabilidad de lo que puede ser para la empresa de transporte yo digo oye que usted exija eso y si la empresa está de acuerdo de cogerlo pues que lo coja y si no que venga otra empresa que sea capaz de dar ese servicio lo dice porque son pocos vecinos y quizá la empresa pueda decir bueno pues por aquí no por aquí no voy por aquí no paso claro claro estamos hablando de rentabilidad a lo mejor no es rentable llevar pero vamos cuando empezaría a ser rentable si es que la guagua no sube la gente no tiene ese servicio no utiliza la guagua a lo mejor estamos hablando de un año porque dos hasta que la persona de los vecinos consideren mira me voy a comprar mi casita en Triquivijate o la voy a alquilar en Triquivijate que es más rentable y me voy a otro sitio y me voy a otro sitio y así puedo ir a trabajar a Caleta y sé que tengo ese servicio ahora si no lo tienes nadie va a empezar a utilizarlo porque claro ese sonido es el teléfono de Suso Montañez que se lo ha dejado en un lugar fuera cercano a donde estamos a esta mesa pero en otra silla lo digo porque habrá quien piense oye pero que está sonando un teléfono y en Onda Fuerteventura no lo cogen ese es Suso Montañez que seguramente lo estarán llamando para cuestiones laborales dentro del ayuntamiento bueno en todas estas demandas que son como muy básicas Suso estamos pidiendo marquesinas estamos pidiendo una frecuencia yo recuerdo algo en lo que Antigua y Betancuría han estado siempre unidos que no se ha terminado de materializar hablamos de una guagua que aceda desde Antigua hasta Betancuría no hay ahora mismo posibilidad de ir desde su municipio hasta Betancuría y sin embargo Betancuría necesita ese flujo y no solamente de turistas que llegan en guagua turística sino también de vecinos que acudan ¿se sabe algo de esto? o también está en este cajón del olvido donde han dejado gran parte de las demandas en el transporte bueno claro Antigua y Betancuría para mí para los vecinos de Antigua nosotros reconocemos a Betancuría como digamos el primo de la familia entonces es parte de nuestra familia es parte de nosotros mismos compartimos muchas cosas como el centro de salud o alguna o la farmacia que vienen muchos por ahí claro hay mucha demanda también desde Betancuría ese servicio no lo tenemos tanto por los me atrevo a hablar por los vecinos de Betancuría que les veo necesario de que ellos tengan ese servicio y a veces no es rentable volvemos a lo mismo a lo mejor no está esa rentabilidad pero claro hasta que no esté el servicio el servicio nace crece se multiplica es como los seres vivos entonces hay que empezarlo hay que invertir en ello después tenemos otras después te digo otra cosa las guaguas que cargan en Caleta Fuste a veces no paran en el Matorral en el municipio de Puerto Rosario porque van demasiado llenas esas son rentables donde tú tienes aquí tienes una súper rentabilidad pues hay que compartir con los otros hay que no todo va a ser rentable tiene sus sus partes que no son pero aparte que es un servicio público es un servicio eso te iba a decir es un servicio público o no es un servicio público pues tiene que dar ese servicio los vecinos de Betancuría yo pienso que no deberían de tener ese servicio público de que ellos poderse mover cuando ellos quieran desde luego bueno así está la cuestión en cuanto a guaguas en el municipio de Frecuencias y demandas y asignaturas pendientes decíamos hoy Suso que el agua y el transporte tendrían que estar en la primera línea de la agenda política ¿lo comparte? de cara a las elecciones del 2023 el agua el agua el agua sí bueno hace falta el plan hidrológico de Fuerteventura analizarlo bien y y y mirar a mí me sorprende de que no haya muchas por ejemplo a la hora de recogida de aguas lluvias pues se podría hacer mejoras ¿no? pero el problema es que chocamos con con leyes medioambientales con historias que es muy complicado de hacer presas y demás para recoger el agua y ahora el agua de abasto pues sí que tiene nosotros tenemos muchas quejas yo la verdad que no entiendo mucho de las aguas de abasto porque no es una consejalía mía pero sí que a veces tienen muchas quejas de los vecinos que llevan tres, cuatro días y claro con un depósito no lo puedes resolver porque el depósito no te avisa tú no vas a vigilar el depósito de agua tú tienes un depósito en la azotea y eso empieza cuando no hay agua empieza a cargar de ahí y de repente cuando se para es que ya no queda y ya no queda nada y a veces hay problemas para para pues para las cosas cotidianas yo por lo menos me he bañado más de una vez con he tenido que recurrir al agua de garrafas de beber para para poder hacer y eso que ahora mismo Aguas de Antigua dentro de esa emergencia hídrica está cediendo agua al cabildo de Fuerteventura para poder suministrar suministrar agua a la zona a la zona sur es decir ahora mismo ustedes están haciendo una labor de bisagra ¿no? de extensión de ese suministro con lo cual la situación podría ser podría ser bastante peor usted también está muy pendiente de los taxistas de los taxistas del municipio y bueno pues estará al tanto de lo que está ocurriendo en Puerto del Rosario parece que por fin se consigue una unidad parece que por fin se van a conseguir esas nueve licencias mientras tanto hemos visto cómo se seguían dando licencias en Antigua licencias con taxis adaptados sin tanta polémica sin tanta sin tanta controversia no en Antigua eso no para nosotros en Antigua lo decía el otro día el alcalde mi compañero Pedro Armas también lo decía que es el concejal de transporte para nosotros es un regalo que nos otorguen cuanto más licencias o las justas necesarias que nos hace falta en el municipio de Antigua o sea nosotros nos dijeron que teníamos que sacar tres la tercera la acabamos de aprobar ahora por todas las fuerzas políticas que componen el ayuntamiento de Antigua nadie se ha puesto nunca jamás a las licencias de taxis ha sido una unidad y además nosotros la hemos sacado por transporte y por accesibilidad que fue la reivindicación de las primeras que yo tuve por este tema de accesibilidad ¿cuántas licencias tienen actualmente en Antigua Suso? ahora mismo tenemos 29 y aprobada la número 30 desde el pasado pleno de el pasado pleno de hace 15 días o sea que tenemos ya pues vamos camino de las 30 30 licencias que no es suficiente que sigue siendo insuficiente con una población de aproximadamente ah ahí es donde está el problema la población de Antigua son 12.000 habitantes pero los usuarios del taxi el 90% no son residentes de Antigua son turistas son turistas hay que tener en cuenta las camas o que pasa que que decimos no 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 solo tenemos en cuenta los vecinos claro que si los vecinos tienen que tener ese servicio que para eso se han creado los taxis pero además los vecinos nosotros contamos con una población de turismo y esa población cada vez tenemos más problemas las personas cada vez tienen menos hijos la población se está envejeciendo un coche adaptado es el coche que utiliza una persona mayor y eso lo tenemos a tener en cuenta nosotros es un regalo que nos otorguen cuantas más licencias en los planes que concede el Cabildo pues mejor si son necesarios ahora tampoco queremos que los taxistas se queden en una situación de laboral complicada no no si ellos no dan a vigo a con esas 30 licencias pues que se traigan más hasta que la cosa se quede equilibrada y que una persona cuando necesite ese servicio esté allí en el tiempo prudente que debe estar ustedes a pesar de que son claramente insuficientes no reciben las quejas que han recibido por ejemplo en Puerto del Rosario o si nosotros recibimos quejas si recibimos quejas de los hoteles de mi compañero Pedro Armas incluso el alcalde Matías Peña ellos lo saben que van hasta allí y si recibimos quejas pero ellos saben que de parte del ayuntamiento se está trabajando y nunca se ha negado la maquinaria de lo que es el grupo de gobierno sigue avanzando con todos los pasos necesarios no fácil aunque tú apruebes una licencia de taxi no es una cosa que al otro día está trabajando el coche en lo que trabaja no trabaja tarda un año y eso tiene que ir un montón de veces a pleno tiene que ir para decir oye que estamos de acuerdo que aceptamos la licencia después tiene que ir para publicarla y decirle a la mesa al taxi de Gran Canaria de la provincia de las asociaciones de que ellos estén de acuerdo que no si no están de acuerdo es por resolver eso llegar a un acuerdo con ellos para resolverlo lo que sea y así ir avanzando poco a poco hasta que por fin el taxista se le entrega la licencia y ya pueda empezar a trabajar bueno por lo tanto trabajando de la mano no poniendo obstáculos para que este sector pueda seguir trabajando y ofreciendo un buen servicio que es de lo que se trata principalmente bueno usted tiene unas áreas delegadas que quizás son las más desconocidas como usted se ha dedicado a trabajar básicamente pues esas áreas tienen mucho que ver con las obras en qué obras ha trabajado usted sabemos que que ha estado y que está muy pendiente de esa obra de lo que ha sido el centro de talasoterapia el conocido centro de talasoterapia en el castillo que ahora se va a convertir en un gran gran centro cultural podemos decirlo hay que tener en cuenta que en el castillo han tenido que estar tirando de locales perdona en el castillo no es es en la antigua en la antigua en la antigua pero han tenido que estar tirando de locales para poder realizar determinadas actividades ¿no? a falta de tener un gran espacio ¿qué otras obras? ¿en qué otras obras está trabajando? bueno yo soy una figura que el el alcalde aparte de la de la concejalía de accesibilidad efectivamente solo tengo una concejalía accesibilidad pero tengo una tenencia alcaldía con lo que me da poder de firmar y de y de que deleguen en mí algunas algunas otras cosas materias como por ejemplo obra alguna obra ¿no? hay algunas obras que están atascadas por ahí que están abandonadas que están y bueno pues el alcalde pues me la he tenido el privilegio porque a mí me encanta sacar algo que está en el olvido que está abandonado que está a veces vandalizado ¿no? y volver a recuperar pues para mí eso es de verdad que es lo que una satisfacción muy grande y muchos problemas también me da sí, sí, sí muchos problemas por ejemplo vamos a hablar del albergue de Pozo Negro ¿no? el albergue de Pozo Negro pues ahí bueno lo hemos conseguido recuperar no hemos hecho grandes obras nuevas ni nada sino volver a recuperar una cosa que estaba abandonada ¿no? algo que tenía arriba la espada de Damocles de una posible demolición pues bueno ahora está ahora está allí ¿ya está en uso? ¿ya se está utilizando? bueno todavía no se está utilizando como albergue eso tardará eso no lo veré yo en esta legislatura será en la próxima donde se termine de todo el papel editor que consiste en que funcione un albergue como albergue si el ayuntamiento decide licitarlo como albergue ¿sabes? de dárselo a alguien o explotarlo el propio el ayuntamiento pero sí unas instalaciones que hace uso el ayuntamiento y que bueno y que algún vecino se puede beneficiar ¿por qué se está demorando tanto esa licencia para albergue? ¿porque se pintó? bueno pero ¿se ha rehabilitado? en el estado de uso del albergue el albergue se abandonó en una infraestructura abandonada mientras tanto Costas ha ampliado el deslinde marítimo terrestre donde antes prácticamente no tocaba el albergue ahora lo cruza el albergue total necesitamos de Costas pues hacer una serie de permisos de mejoras y de y de y de bueno que se tarda que va a tardar mucho tiempo y que el albergue estaba podemos demostrar que estaba allí desde hace mucho tiempo antes de todo ese deslinde nuevo de Costas que el uso que se le hace y que se le ha ido haciendo hasta aquí ha sido un uso para el ayuntamiento y eso es lo que queremos pronunciar a partir de ahora desde que está desde que lo recuperamos él no ha sido gestionado para ganar dinero sino ha sido bueno se ha celebrado por allí las fiestas pues tiene una esplanada el uso nuestro ¿no? alguna conferencia alguna historia y y nada eso es el tema más bien habría que pasarlo por el cabildo interés insular decir que eso está allí hace mucho tiempo y que se puede demostrar que se puede demostrar y que el deslinde fue después ¿lo han solicitado ustedes al cabildo? sí estamos arreglando todo el papeleo pero todavía no está solicitado no, no, no todavía está para pedir una declaración de interés insular por lo tanto todavía tardamos todavía tardará calculamos un año y medio o así son pasos muy lentos y muy y muy tranquilos además Pozo Negro hemos decidido cambiar todo lo que es la planificación de Pozo Negro nosotros el camping estamos buscando otra ubicación a una zona urbana Pozo Negro tiene una zona urbana que no está afectado ni por costas ni por nada arqueológico ni por yacimientos ni nada así queremos respetar los yacimientos creemos en el futuro de Pozo Negro como en algo que nos va a contar la historia de Fuerteventura la historia de Canarias y la historia por supuesto de Antiguo ahí está enterrado bajo tierra en Pozo Negro vamos a Matías quiere si él si él repitiera o tal quiere seguir en ese en ese proyecto y en eso y para eso pasa en cambiar de ubicación el camping darle un camping fijo autorizado legalizado y y el servicio que como se lo merece quiere un menendero digno autorizado legalizado a pocos metros de la playa en zona urbana donde se puede hacer y quiere unas excavaciones que ya están a autorizar las excavaciones hace poquito de arqueología por el gobierno de Canarias y el ayuntamiento antiguo que va a descubrir la historia de Fuerteventura la historia no solo de la reconquista española sino que está allí la huella sino también como saben que por ahí está mucho la historia de nuestros principios de los majos de Fuerteventura de donde venían de donde venimos probablemente que allí nos cuenten si es verdad que realmente allí están las pruebas de que de que se vino de ahí de África y de que allí entraron por primera vez puede ser uno puede ser uno de los sitios tiene una tiene una bahía muy atractiva y que las aguas si tú sueltas algo van a vas a parar allí vamos si no tienes grandes motores y tal suele tener mucho de que llegues a esa bahía qué interesante Suso lo que nos está comentando interesantísimo claro que sí muy interesante y además un realce ahora mismo estamos también no quiero irme mucho de tal estamos recuperando el colegio de Agua de Huelles que estaba abandonado de hace pues bastante tiempo compromiso de volver a recuperarlo ya se solicitó estamos hablando de la escuela unitaria de la escuela unitaria de Agua de Huelles hemos pedido de parte de la Consejería de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Anteo pues se pidió ya la desafectación por parte de pues de educación ya está ya es del Ayuntamiento es la obra se está rehabilitando se está lo cogió una empresa ¿para convertirse en qué cosa? Bueno en principio nuestra idea es recuperar los PESFAI los PESFAI que son los cursos de planificación alternancia de nuestros chicos al empleo nosotros no lo hemos podido hacer porque en el municipio de Anteo no contamos con aulas homologadas para poder lo hemos intentado un año tras otro en estos dos años que yo llevo aquí dos años y medio pues no he parado de intentar recuperar los PESFAI no hemos podido por simple siempre por el tema de las aulas homologadas ese colegio de agua de huella bueno como se le llamaba antiguamente esas aulas ahora las queremos reconvertir en aulas homologadas para el servicio de todos los vecinos de agua de huella de Antigua y si podemos recuperar los PESFAI habían unos atractivos este último año que eran de agricultura de ganadería de piedra que eso agua de huella porque agua de huella tiene creo yo que es el camino del turismo ya estamos hemos cambiado la vía hemos pasado otro sendero ya no es un hotel la primera línea de playa ahora estamos en otras en otras historias por ahí hay una empresa que se dedica pues hasta incluso cultiva algas en el centro de Fuerteventura Vidaloy Vidaloy y que la verdad hemos aprendido mucho de esa gente de ese tipo ese modelo de turismo y hace falta trabajadores que aprecien que quieran nuestro entorno que sepan sacarle beneficio sin perjudicar el medio ambiente ni sin perjudicar el paisaje que eso es importantísimo bueno pues muy interesante todas estas obras en la que están trabajando actualmente Pozo Negro Agua de Bueyes Escuela Unitaria Biblioteca también están la biblioteca estamos trabajando ahora mismo tenemos las bases para sacar a concurso el proyecto de la biblioteca de la antigua la futura biblioteca la nueva ¿dónde va a estar ubicada? pues mira va a estar en el solar en una parcela dotacional con lo cual cumple con todos los requisitos necesarios que está justo detrás de la tercera edad está el centro de Talaso que antes mencionabas que ya no es un centro de Talaso que ahora lo queremos reconvertir hemos valorado esa obra si aguanta la remodelación de un nuevo proyecto tenemos un proyecto básico el cual está colgado en YouTube en Internet que todo el mundo tiene acceso de cómo será y ahora estamos con el proyecto de ejecución para luego ya entrar una obra que costará mucho dinero que bueno le corresponde a la gente que venga detrás que sigan con esa ilusión los proyectos están ahí si ellos lo quieren continuar es una demanda para los vecinos de Antigua de tener salones para los diferentes colectivos recuperar la colectividad de Antigua y eso es dándoles las herramientas desde luego claro y luego la biblioteca está seguidamente en la parcela contigua la biblioteca va a ser a tres alturas tenemos nosotros las condiciones ya lo tenemos en esas bases tenemos unos modelos para que ellos se pues los arquitectos se agarren a esos modelos para hacer su proyecto a tres alturas todo eso es importantísimo que no afecte a la torre de la iglesia que todo esté por debajo de la línea de la torre de la iglesia para no quitarle ese protagonismo que queremos conservar queremos toda esa parcela de ahora la biblioteca que está ahora la queremos reconvertir se quiere reconvertir digo queremos porque siempre se me olvida que me voy dentro poco pero me imagino que por detrás pues que seguirán los próximos que seguirán con la misma ilusión de reconvertir aquello en todo un área de cultura biblioteca de digamos de centro de interpretación de relaj de la gente que quiera pasear allí pero Suso con todos los proyectos que los que está trabajando y son todos tan ilusionantes le quedan ganas de irse de verdad y de no verlos materializados no digo perpetuarse en la política tampoco es eso ¿no? tampoco es eso pero sí quizá fijarse un objetivo es decir bueno una legislatura proyecto otra ejecuto licito y lo veo y veo los usos que puede tener y después quizá me marcho bueno lo que sí yo me voy pero voy a seguir activo oye que yo voy a seguir pasando por el ayuntamiento y en lo que pueda echar una mano echarle una mano y el político que está pues siempre le digo oye recuérdate intenta ver si puedes sacar el tema de la biblioteca ya le iré diciendo algo lo que pasa es que los plazos son tan largos Noria todo es tan complicado tenemos que hacer el plan del plan el plan del plan del plan y al final plan 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 que se va el tiempo te voy a poner un ejemplo nosotros tenemos proyecto tenemos suelo lo tenemos todo hasta un contador para para hacer el merendero de antigua que está justo debajo de la de la llarca principal de antigua la llarca central del cementerio no me acuerdo como se llama aquella zona pero bueno del pozo verde la llarca tenemos el merendero debajo la plataforma tenemos que trasplantar palmeras canarias porque así lo pone el proyecto ahora mismo ese proyecto está parado está todo teníamos el dinero el año pasado para ejecutar no lo pudimos hacer porque nos falta un permiso de barranco para hacer la entrada porque nosotros pretendemos de que tenga un acceso una rampa de acceso para que puedan pasar los abuelos también que tanto se lo merecen bueno no tenemos todavía la contestación del cabildo han pasado dos años lo vemos saben lo difícil que es ponerle dinero a partida hay que convencer a los compañeros para decirle mira esto es importante necesitamos sacar esto y no se puede sacar porque el cabildo no nos ha respondido no nos ha dicho oye a ver yo no quiero que me respondas por escrito respóndeme por escrito después vete vete allí al sitio y me digas Suso que es el problema que tiene a ver que es vamos a verlo de antemano porque a veces con palabras con escritos con tal y al final se basan en artículos en leyes y tal que si tú no lo ves con tu propio y vas allí no sabes de lo que estás hablando no sabes de lo que estás hablando ni eres consciente de lo que puede llegar a frustrar claro por eso te decía al principio de esta entrevista que mirar a la persona a los ojos y decirle intentar resolverlo no es lo mismo hablar contigo cara a cara que contestarte a través de un ordenador de un correo o de tal sin querer vulnerar la legalidad simplemente oye acércate ves la prioridad que tienes si es que tienes esto parado tenemos esto parado por esto simplemente darnos autorización o darnos que no se puede hacer y le ponemos una escalera porque tú piensas que es mejor una escalera porque si no tal o lo que sea pero vete a verlo ¿de qué área? ¿qué área es quien tenía que responder a ese permiso? eso tiene que el CIAL Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura los barrancos el que determina los cauces de barrancos la consejería de agua de cauces y barrancos dos años por lo tanto el proyecto no se puede llevar a cabo el proyecto está allí nos costó nuestro dinero claro y todo es tan complicado palmeras tenemos que trasladar palmeras las palmeras están protegidas ¿qué hacemos? las llevamos pensamos hacerlas las del castillo nueva normativa que no se puede trasladar a más de un kilómetro pues ya se nos fastidió las que queríamos trasladar del castillo tenemos ahí calles en antiguo que hay que trasladarlas porque las aceras al final las palmeras están bonitas pero las palmeras hacen daño a las viviendas las aceras son para las personas las personas tenemos que darle cabida ¿está de acuerdo con las declaraciones de su compañero Juan Cabrera con respecto a las palmeras que estaban interrumpiendo el paso en la zona en el entorno del cementerio del trasplante de esas palmeras? pues claro y es verdad no están interrumpiendo el paso hay que buscarle una salida no es cuestión de talar palmeras o trasplantarlas primero vamos a analizarlo ¿es un problema? ¿sí o no? ¿sí es un problema? sí pues entonces ¿por qué no voy a estar de acuerdo? él está analizando la mejor de las maneras de resolverlo y si determinan que es trasplantarla pues trasplantarla no hay ningún problema en el merendero se le podría dar el uso y la protección nosotros para asegurar el riego hemos contratado un contador de agua para asegurar el riego de las palmeras de que las palmeras no tengan ahí yo le puedo asegurar yo no sé si las palmeras allí se secarán o no pero que yo las voy a vigilar diariamente diariamente eso es verdad y voy a procurar de que no se sequen que a lo mejor se me sequen porque yo no soy un especialista pero todo lo que sea imposible vamos a hacer para que ellas vivan ahí y luego que va a ser un sitio de mucho uso que nos hace falta efectivamente que hacen falta más espacios espacios para bueno en esta revitalización que estamos viendo de obras bueno de antigua del castillo de absolutamente todo muy rápidamente porque ya estamos muy fuera de tiempo suso pero tengo que acordarme de los vecinos que viven en Nuevo Horizonte en Costa Antigua usted sabe que llevan reclamando muchos años que ellos también forman parte del municipio que también quieren mejoras sobre todo en ese paseo que une el castillo con Nuevo Horizonte que es absolutamente maravilloso en eso estamos todos de acuerdo que nos lleva hacia un mamotreto con las mejores vistas increíblemente otorgadas y con licencia que se está enquilosando en esa zona sin que se pueda hacer absolutamente nada ya no digo para su demolición ya que está que se reaproveche para cualquier otra cuestión que hay en todo este asunto con el mamotreto como usted dice es que no sé cómo llamarlo lagos antiguos lagos antiguos lagos de antigua yo sé lo que haría yo yo pertenezco a un grupo de gobierno y tenemos que respetar la opinión de todos los demás pero no sé si decirte lo que haría yo o lo que no haría pero es que me gustaría saber lo que haría usted viendo lo que ha hecho por el resto de las obras lo que voy a decir le dolerá a mucha seguramente a gente yo ordenaría a las personas de los dueños de esa sociedad que es el lagos antiguos pues les diría que le cedieran el suelo y los lagos antiguos al ayuntamiento de Antiguo eso es lo primero que le diría amistosamente nosotros nos haríamos cargo si fuera legal si se puede hacer que seguro que sí de todo lo que son los lagos antiguos de toda la gestión para que nosotros rehabilitar la explotación completa después buscamos la manera de hacer qué es lo que hacemos con él segundo si ellos no aceptaran les diría que tienen que derribar aquello que aquello lo tendrían que derribar y el coste de ese derribo que debe estar estipulado sobre unos 500.000 euros porque hay que llevar el material a bueno pues a a Zurita ¿no? lo pagaran ellos si todo tercera cosa si ellos no acceden a la primera o a la segunda ejecutar el suelo que es público es del ayuntamiento estamos hablando de una obra una obra realizada en suelo público que le devolvieran que le devolvieran el suelo al ayuntamiento con lo cual asumirían ustedes el derribo etcétera etcétera y se lo pasaríamos allá entraríamos en un conflicto de tal es recuperar el sitio lo que no se puede hacer es dejar aquello abandonado todos sabemos que aquello tiene cabida y se puede explotar de miles de maneras las zonas de ocio de recreativas parques temáticos y demás es un es algo un aliciente muy importante en el turismo yo creo que Constantivo le hace falta y Castillo también con respecto a la avenida la avenida es que la avenida no es del ayuntamiento está dentro del deslinde marítimo terrestre Costa es igual que que el Ciaf del Ciaf del Cabildo cuánto te costesta tú puedes ir allí y arreglar la avenida puedes ir allí con una maquinaria y hacer obras en la avenida puede no pero ustedes lo han solicitado le han trasladado nosotros hemos trasladado cientos de veces claro y estamos haciendo algunas cosas buscamos de que de que aquello la iluminación los bancos lo hemos pintado varias veces pero cada vez es que la es que estamos hablando de una burocracia nos hemos enredado de una manera de que hacer cualquier actuación amigo es que es complicado porque podemos acabar en un conflicto importante y que detrás de un político hay una persona y detrás de esa persona hay una familia y con las familias amigos y a nadie nos gusta que nos caiga algo judicial que acabemos en algo complicado entonces lo sentimos mucho sabemos lo que los vecinos valoran y tal lo mismo me pasa a mí por ejemplo en Nuria tú te crees que yo no me acuerdo todos los días acordándome de la avenida del castillo que no tiene rampas que no tiene rampas para el acceso a la playa eso me acuerdo todos los días tú te crees que si fuera por mí no mandaba dos albañiles allí un peón y hacíamos ahí una rampa en un pispá y la que yo quiero y tal aquello tiene un proyecto para resolver aquello sí tiene un proyecto que se adecua porque aquello te estoy hablando que es una obra que no se ha entregado no se ha recesionado la playa del castillo es una obra el día de hoy una obra que no se ha entregado que no está de acuerdo el ayuntamiento con la arena con muchas cosas de esa obra entonces nosotros hacer una obra ahí entraremos en el conflicto de que ya aceptamos lo que ellos dicen segundo hay que pedirle permiso a Costa claro y Costa no nos dará el permiso depende que hemos hecho nosotros hablar sigilosamente y consensuar lo más posible mira vamos a hacer una rampa que vamos a hacer un proyecto aquí tienes el proyecto está hecho y en el ayuntamiento antiguo y además creo que lo vamos a ejecutar dentro de muy poco antes de acabar esta legislatura donde dice que la obra que vamos a hacer es una obra desmontable que no hace daño a la arena que no hace daño a la avenida que no va a hacer nada todo para resolver de que las personas puedan ir a la playa da igual su forma física que tenga sí la movilidad da igual de como esté para resolver un asunto de accesibilidad que además debería debería no es de obligado cumplimiento en los espacios públicos señor Suso Montañez pues yo le veo con mucha energía y con sobre todo mucho conocimiento de cuáles son las necesidades de su municipio sin maquillaje sin maquillaje cosa que se agradece mucho lo agradecerán nuestros oyentes saber hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no y volvemos a poner sobre la mesa la necesidad que han repetido muchos de sus compañeros a nivel municipal en todos los municipios que por mucho que uno tenga ganas y energía la administración hasta que no sufra una importante modificación en la agilidad de los trámites puede hacer que personas pues que tienen ganas y que y que son muy válidas se descabalguen de la política como va a ser Suso Montañez al menos de esa primera línea política al menos en esta próxima descabalgue por un tiempo por un tiempo después a lo mejor ahora mismo lo que estoy un poco cansado porque la carga de compromiso que tú adquieres con una persona con tus vecinos y que la burocracia te frene de tal manera eso lo vas cargando tú tú quieres resolver esos problemas pero es que no se puede que son complicados si se pueden pero necesitan un espacio de tiempo hay que reorganizarse hay que hacer un parón es decir vamos a ver prioridades esto, esto y esto la próxima legislatura si algún día busco energía volver estas son mis prioridades de todas maneras te invito a que mires el folleto el cual yo me presenté para la alcaldía de Antigua y mira lo que se ha resuelto y lo que no y de esas promesas que hice lo que ha resuelto lo talla si no lo he hecho yo directamente lo he hecho mis compañeros pero siempre porque yo he buscado la manera de que sea porque yo creí que esos eran los compromisos que se adquirió nada bueno promesas y realidades es de lo que vamos a hablar dentro de muy pocas semanas muy pocas semanas una vez que finalice este momento carnavalero en el que por cierto se comienza había finalizado el domingo Antigua comienza ahora en el castillo esta semana coincide además con los carnavales de Puerto del Rosario una vez que terminan a partir del día 2 de marzo y 4 de marzo empezamos en Tuineje en la Oliva en Betancuria y en Pájara de forma ininterrumpida hasta el día 12 o incluso hasta el día 18 con lo cual será un momento para hablar de promesas y de realidades cumplidas casi 4 años después con nuestros queridos representantes políticos Suso muchas gracias de todo corazón gracias a ti Nuria y gracias a Onda Fuertentura lo bien que me ha tratado durante estas dos legislaturas y encantado la vida que no sé que nos volveremos a ver y espero y tropezar ¿con qué formación política concurriría si mañana se presentara? con Nueva Canarias con Nueva Canarias con Matías Peña yo no hay nadie que ha sido más crítico con Matías Peña que yo ahí están las cosas pero cuando también es verdad que en la política se trata de llegar a acuerdos desde luego conocerse también en el camino si eres una persona que eres capaz de llegar a un acuerdo tienes mucho camino avanzado y con él lo he llegado y me ha ido bien y nunca me ha puesto impedimentos para nada ahora mismo el otro día mismo estaba yo pensando pues mira estoy trabajando de mano a mano con mi compañero Pedro Armas socialista estaba estaba en el partido socialista con Matías Peña Nueva Canarias y yo ciudadano y nos va genial y la cosa funciona yo te respeto a ti yo te tienes una idea pues venga para adelante nunca me ha dicho que no y es sorprendente y yo le he dicho cosas importantes como por ejemplo el merendero de Pozo Negro que lo hizo él que él es el que estaba y yo le he dicho mira Matías el merendero este no queda bien aquí porque tal y que igual le expliqué por tal y dice tienes razón vamos a cambiar oye esto es la política y así encanta pero no no es la situación que se vive en toda la política ni en todas las instituciones también necesita un poco hace falta no 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 salseo que piensan los políticos que nos encanta los medios de comunicación como todo en dosis ajustadas pero no como como tónica habitual Suso muchas gracias de verdad de todo corazón y a ustedes ahora sí nos despedimos y nos vamos con Lu Benitez en de buena mañana a través de la 91.2 91.6 y a través de la TDT ya saben que está este medio se puede escuchar mientras están disfrutando cómodamente en sus casas a través del televisor muy buenos días volvemos mañana puntuales a nuestra cita con la información a partir de las 8 de la mañana hasta la próxima de la mañana desde la mañana 1 2 1 2 2 6 2 5 10 6